No, no, se habló con el doctor y él lo habló y digo no es una cirugía urgente, no necesariamente si no lo operan mañana o pasado mañana algo va a pasar, o sea no, simplemente es reconstruir el tendoncito que se desgarró y eso puede esperar hasta que termine, hasta su participación con la selección, porque obviamente entendemos que termina el torneo y luego se incorporan para selección ya sea confederaciones, Copa de Oro, no sé, lo que disponga el Chepo y antes de nuestra pretemporada o antes, mucho antes de iniciar nuestro torneo, que él tenga su intervención, puede parar tres, cuatro días y después trabajar físicamente con todo, lo único que no tiene pues obviamente en unos 10, 12 días, 15 cuando mucho, no tener contacto físico, no hacer a lo mejor fútbol o algo que lo pueda llevar a que se vuelva a lesionar, además de que va a traer una férula creo que cuatro o cinco días. Pablo, tú viste defensor muchos años, ¿qué tanto le incomoda a un jugador de ese corte? ¿Él no puede utilizar esa mano para los jaloneos? No, porque mira, él juega con una protección y con los dedos bien fijos, no que no pueda jalar, utiliza absolutamente el otro dedo para poder apoyárselos, los juntan los dos dedos últimos de la mano y puede seguir peleando, puede seguir luchando, digo, o sea, metiendo la mano, digo, peleando y luchando, ¿no? Porque lo van a decir que es boxeador, pero sigue forcejeando.